La Junta de Gobierno Local Extraordinaria ha aprobado los inicios de expediente para los contratos de limpieza de playas en temporada alta y para la recogida de podas. El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro, ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada hoy, entre los que ha destacado la aprobación del expediente de contratación para el inicio de expediente del servicio de apoyo a la limpieza de playas durante festivos, sustituciones, temporada alta y refuerzo. Los trabajos a realizar son tareas con tractor con chofer incluido, apero limpia playas para el cribado de arena y apero dreilla en festivos y domingos durante la temporada alta. Sustitución del tractor con limpia playas durante las operaciones de reparación y refuerzo de criba en momentos puntuales. Además, incluye cambio y vaciado de papeleras y repaso de la zona de la arena de la totalidad de las playas y calas, así como labores de limpieza del entorno periplayero de las playas. La duración del contrato es de un año por importe de 315.419 euros anuales, IVA incluido. Almagro ha destacado que este contrato supone un refuerzo importante durante la temporada alta para poder ofrecer un servicio más efectivo. También se ha dado luz verde al contrato del servicio de recogida de podas que consistirá en el alquiler de un camión pulpo con chofer, la recogida de poda no voluminosa mediante un vehículo camión-recolector y el servicio de recogida y sustitución de contenedores para el depósito de restos de podas y enseres. Este servicio tiene un importe de 206.000 euros por un año de contrato, prorrogable por otro más.